¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl, es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl, con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl, tiene renalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gáname, damn, 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 de bollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminal y tú, pero te doy fatality, vívete la película, chotando en mi gravity Dale, dale, dale Dale, 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 dale